Alebrijes de Oaxaca buscará salir de la mala racha cuando el próximo sábado visiten a los loros de Colima en la fecha 14 del ascenso Bancomer MX. Alebrijes viene de cinco partidos sin conocer la victoria, contando también el partido de cuartos de final de la Copa Corona MX donde cayeron por la mínima diferencia ante las chivas rayadas del Guadalajara. El equipo oaxaqueño aún se encuentra en la zona de clasificación en la séptima posición de la tabla general. Sin embargo de no conseguir buenos resultados se estaría quedando fuera de la lucha por el título. Alebrijes se había mantenido en los primeros cuatro lugares de la tabla, sin embargo comenzó a descender a no conseguir victorias. La escuadra dirigida por Mario García ha dejado escapar puntos y en la jornada pasada perdieron su primer partido como local en el Tecnológico de Oaxaca. En los últimos cuatro juegos de la liga de ascenso Alebrijes ha acumulado tres derrotas y un empate para solo rescatar un punto de 12 posibles. Por su parte loros de Colima que está debutando en la liga de plata acumulan tres derrotas y una victoria en los últimos cuatro partidos. Y en caso de no apretar el paso se podrían meter en problemas de descenso. A la escuadra oaxaqueña le queda un calendario complicado después de su visita a Colima, pues solo le restará un partido en casa recibiendo a Correcaminos, visitará a Dorados y cerrará la campaña en la selva cañera visitando al Zacatepec. Informo para MBM Deportes, Alfredo Cancel Cobrena.